Que se prena la fiesta Quiero ver a todos que prendan su celular Quiero ver a todos que prendan su celular Todos prendan su celular Quiero ver a todos que prendan su celular Ok Quiero ver a todos que prendan su celular En este lugar Todos prendan su celular Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 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 ¡Vamos la gay! Quiero ver a todos que prendan su celular Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Vamos DJ, que se prendan la fiesta Basta 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 ¡Suscríbete al canal!